... ...en el convento de San Andrés... ...las monjas mercedarias elaboran una gran variedad de repostería artesanal... ...el viajero que lo desee puede comprarla bien en este torno... ...o en la entrada del convento... ...el postre estrella es la torta de hojaldre... ...una auténtica delicia. La limpieza del sabor y la suavidad del hojaldre... ...lo que yo más destaco siempre de la torta es... ...cuando come la torta, la limpieza que deja en la boca.